¡Uh! ¡Tenemos una entrevista! ¡Ay madre! ¡Nunca había tenido una entrevista! ¿Qué nos vamos a poner? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quiere dejar de desordenarlo todo? ¡No encuentro mi capa! ¡Estoy desnudo! Mike, tenemos que hablar de esto Mike, te quieres tranquilizar. No me parece una buena idea que hagas una entrevista ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Qué más da que vengan unos periodistas más? Mira, tenemos la casa rodeada de gente todo el tiempo ¡Pues precisamente por eso! Necesitamos llamar menos la atención ¿Y eso cómo se hace? ¡Anda ya! ¡Esto hay que disfrutarlo Trolli! ¡Oye! ¿Dónde narices está mi capa? ¡Que no la encuentro! ¡No la habrás echado a lavar! ¡No! ¡Tú que vas a echar algo a lavar! ¡Me la quité para dormir y estoy seguro de que la dejé aquí en mi cuarto al acostarme! ¡Willy! ¿Has visto mi capa? ¡No es un trapo! ¡Es una capa! ¡Y dale! ¡Tú también! ¡Que no la he echado a lavar! ¡He mirado debajo de la cama! ¡Mai, céntrate! Todavía no he respondido a los de la tele Y no me parece una buena idea la entrevista ¡Oye, oye! ¡Espera un momento! ¿No me habrás escondido tú la capa para que no pueda hacer esa entrevista? ¡Para de una vez con la capa! ¡Yo no sé dónde está la maldita capa! ¡Esto es importante! ¡Para mí también es importante! ¿Por qué no me ayudáis a buscarla? ¡Porque la habrás perdido tú! ¡Que lo pierdes todo, pedazo animal! Mira, paso de ti y de tu capa. Cuando quieras hablar en serio me avisas ¡Encontraré la capa donde sea que la hayas escondido! ¡No la habrás colgada en tu armario! ¡Cuálgate tú y nos haces un favor a todo! ¡Trolly! ¡Dios, que paciencia! ¿Pero por qué huele tan mal aquí? Huele como a mier... ¡Mike! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven aquí ahora mismo! ¿A qué vienen esos gritos? ¿Puedes saber qué es esto? Pues eso es un pedazo de mierda de mucho cuidado. ¿Y te parece normal? No, me parece descomunal, la verdad. ¡Mike! ¿Qué? ¿Por qué me sigues gritando? Oye, que el perro es de los dos, ¿eh? ¿Qué? Willy, ven aquí ahora mismo. ¿Te parece bonito lo que has hecho? ¿Te estás quedando conmigo? Willy no puede haber soltado a ese monstruo. Dice que el señor 2 es muy grande para él. ¡Qué morro tiene! ¡Mike! ¡Deja de hacerte el tonto! ¿Cómo? ¿Insinúas que he venido yo a soltar ese monstruo en medio del salón? ¡Exacto! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que el salón es sagrado, hombre! ¡Aquí está la tele! ¿Para qué iba a hacer yo una cosa así? ¿Por qué eres idiota y crees que te he escondido la capa? Esos son tus admiradores, pero me toca a mí abrir la puerta. ¿Sí? Señor Trolino, veníamos a hacer la entrevista. ¿La entrevista? Pero si recibimos su correo ayer. Bueno, como respondió usted tan rápido y dijo que estaría bien que vinieramos hoy, pues aquí estamos. ¿Respuesta? ¿Qué respuesta? ¡Ay! ¡Ya están aquí! ¿Y qué hacemos? ¡La caca, la caca, la caca! ¿Aquí la tiene? ¡Mike! ¡Los periodistas están aquí! ¡Esconde eso! ¡Estoy en ello! Vale, bien. Pueden venir mañana. ¡Mike! ¿Dónde estás? ¡Ya voy, ya voy! ¿Por qué les ha respondido sin decirme nada? ¿Y qué clase de respuesta es esta? ¡Ya no he respondido nada! ¡Y sigo desnudo! ¿Qué me voy a poner si no tengo mi capa? Disculpen, ya pueden pasar. Gracias. ¡Ay! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Por aquí, por favor! ¿Ah? Oh, ahí está. ¡Hola, Mike! Voy un momento a cambiarme, que no había tenido tiempo Sí, sí, tranquilo Uh, el salón es bastante feo, pero tal vez si lo iluminamos bien ¿Dónde demonio está mi chaqueta de cuero? Le voy a matar Bien, señor Trollino, si se siente en el sofá, por favor Mmm, tal vez Mike podría sentarse a su lado ¡Ay! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡No sabía que había otro perrito! ¡Qué monada de cachorrito! ¿Les parece bien que lo sentemos con ustedes? Claro, claro, colóquelo aquí Bien, ya tenemos todo listo, podemos comenzar Hoy hemos venido a ver al perro Mike y a su maravillosa familia Porque queremos saber más sobre ellos Así que empecemos por el principio Señor Trollino, ¿cuándo adoptó usted a Mike? ¿Lo encontró en una perrera, tal vez? Esto, no, no, lo encontré en el bosque Lo habían abandonado Oh, vaya, entiendo, pobrecito ¿Y ya desde el principio se dio cuenta de que era un perro tan listo? No, entonces no me pareció muy listo Este pequeñín sí que parecía listo desde el principio ¡Vaya, mira cómo se enfada! ¡Es como si entendiera lo que dice! Sí, es que es bastante celoso Antes, sin ir más lejos, se ha hecho caca la alfombra ¿En serio? Vaya ¿Y el perrito pequeño? ¿Cómo se llama? Este es Willy A él sí que lo adoptamos Lo adopté, en la perrera ¡Oh, es un encanto! ¿Y se llevan bien? Sí, bueno, a ratos Y cuéntenos, señor Trollino ¿Cómo fue el momento de salvar al alcalde? ¿Pasó usted miedo? Mike estaba un poco asustado Eso sí es verdad Pero claro, le tiene miedo a la oscuridad Así que... Pero yo le dije ¡No seas cobarde, Mike! ¡Tienes que hacerlo! ¿Y Mike reaccionó? Sí, bueno Hubo que insistirle un poco Pero al final reaccionó ¿Y Mike sabe responder otras órdenes? Algunas sí Depende del día que tenga ¡Probamos! Bueno, si quiere usted... A ver, Mike ¡Siétate! Ponte dos patas ¡Hala! Pues ya está ¿Solo eso? Bueno, a lo mejor puede hacer alguna cosa más ¡Rueda, Mike! ¡Rueda otra vez! Ahora, límpiate, Mike ¿Qué ocurre, Mike? ¡Vamos, límpiate! Ya sabes, con la lengua Le da vergüenza Venga, pues persigue tu cola Un poco más Un poco más Ahora salta Venga, sigue saltando Muy bien Buen chico Ahora, hasta el muerto Perfecto Ahora... Diez abdominales Venga, bien Una Vamos a por la segunda Dos A ver si llegamos a tres Parece que le cuesta un poco Sí, antes estaba en forma Pero últimamente se ha puesto un poco gordo Podemos dejarlo ya No se preocupe No, no, tranquila Si a él le gusta forzarse Parece que va a llegar a cinco... ¡Cinco! Muy bien, Mike Descansa Que te lo has ganado Vaya Es increíble que fuera el mismo perro que salvó al alcalde Se ha echado un poquito a perder Tendremos que volver a entrenar ¿Es usted su entrenador? Sí, claro Yo le he enseñado todo lo que sabe ¿Y al pequeño Willy también le ha enseñado trucos? Sí, pero es pequeño aún Ya irá aprendiendo Bien, yo creo que podemos terminar por hoy Y tal vez continuar otro día para que Mike pueda descansar Ah, claro Buena idea Seguiremos entrenando, ¿eh, Mike? Eso fue todo Muchas gracias por su tiempo, señor Trolino Ha sido muy amable Adiós Adiós Gracias a ustedes ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿No querías una entrevista? Pues eso es lo que has tenido ¡Era mi entrevista! ¡Y me la has arruinado! ¡Entera! ¿Por qué era tu entrevista? ¿Por qué la has montado sin hablar antes conmigo? ¿Y qué manera de responder es esta? Les mando una sonrisa ¿Pero tú eres tonto? Yo no he respondido nada, mentiroso Desde que nos hablaron los periodistas solo has dicho mentiras ¿Mentiroso yo? ¿Mentiroso tú? ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Y yo qué sé? La tendrás escondida con mi capa Que yo no tengo tu capa, pesado Si la tuviese, la habría usado para limpiar el pedazo de truño que te has hecho en el salón ¡Que esa caca no era mía! ¿Pero cómo lo puedes seguir negando? ¿Por qué yo no me cagué en el salón? ¿Por qué me haces esto, Mike? ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti ¿Qué has hecho por mí aparte de humillarme la entrevista? No me refiero a esto, sino a todo ¿Puedes dejar de pensar en ti por un momento? ¿Es que no ves lo que he tenido que soportar para protegerte? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en que me he declarado culpable de un robo por ti? ¿Has pensado en cuando nos atacó el exe y yo no fui a la policía ni a ninguna parte? ¿Y tú has pensado en la vida que tengo que llevar yo? Siempre encerrado en esta casa y fingiendo ser un perro cuando salgo Eso no es excusa para atraer periodistas a casa y exponerte más todavía ¡De cerebrao! Esto no puede seguir así, Mike Esto es un desastre ¿El qué es un desastre? Todo, Mike, todo Haces lo que te da la gana sin preguntarme No recoges nada, no limpias Pierdes mis cosas Y no obedeces a nada de lo que te digo ¿Obedecer? Un momento, es que ahora soy un perro Eres como un niño pequeño ¿Te crees que puedes hacer lo que quieras y usar tus poderes para lo que te dé la gana? Por eso los usaste para robar el diamante del museo ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú? ¡Tú no tienes ni idea de lo que es ser yo! Ni tampoco de tener mis poderes, ni que te persigan No sé quién soy, ni de dónde vengo ¡No sé nada! ¿Crees que tú sí sabes? Creo que mi vida era más fácil cuando no tenía que ocuparme de ti Ya veo que no debí de volver la última vez que me fui Si es lo que quiere, ¡perfecto! Ya no tendrá que ocuparse de nadie Venga Willy, nos vamos No Mike, a Willy no te lo puedes llevar Si quieres fastidiar tu vida, adelante Pero no voy a permitir que le arruine la vida a nadie más ¡Yo no le he arruinado la vida a nadie! ¡Te odio! Mike, espera No quería decir eso ¡Déjame! Mike, Mike, vuelve Que está lloviendo a mares Entra Willy Pero qué chulo Está lloviendo con más fuerza Nunca despertar Estar junto a ti En el camino sin fin Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir Porque ya no estás ¡Mi capa! ¿La chaqueta de trole? ¿La chaqueta de trole? Oye, ¿dónde ahora está mi capa? Que no la encuentro No la habrás echado a lavar ¿Dónde demonios está mi chaqueta de cuerpo? ¡Que esa caca no era mía! ¿Y qué manera de responder es esta? Le mando una sonrisa ¡Trole! 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 Ya no hay que esperar ¡Trole! 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 ¡Trole!